¡Entra Murilo! ¡Pasó a jugar la patrulla derecha! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Guacaldo Puñiz! ¡En el izquierdo! ¡El córrelo pidiendo un tantazo aquí de Carlos Lich! ¡Rito Bumbea! ¡Aquí viene la latina con este tantazo largo! ¡Entra la vigente hermosa con Ornero! ¡Y le lleco a las pelotas! ¡Grande Paulo Orlando! ¡Cómo corre Orlando! ¡Cómo corre Orlando! ¡Como corre Orlando! ¡Que frio que dio! ¡Que os carecinhos ali! ¡Bate forte! ¡É! ¡O cuarto rebatedor! ¡Olha la! ¡Ya achava que que a saída! ¡Mas olha la! ¡Paulo Orlando! ¡Chegó bonito! ¡Grande Paulo Orlando! ¡Se va para o Youtube! ¡Oh bebé! ¡Ya estamos en el sentido! ¡Este partido se está poniendo viejo! ¡1 a 0! ¡Brasil arriba! ¡Huegazo normal! ¡Huegazo señores! ¡Huegazo! ¡10 imparables ha pegado a Brasil! ¡10 sencillos! ¡10 sencillos! ¡In! ¡Y vos otra es una segunda! ¡1 a 0! ¡3 a 0! ¡No! ¡Huegazo! Hola Murilão, igualzinho contra Colombia Olha, entortó todo Va a tener problema de coluna Tai Berlark, Mitsuyoshi Sato, Thiago Caldeira, Papai Fresquinho Ya Caldeira, también ya jugó en exterior Y ahí está en la comisión técnica 2 y 2 Que cosa fantástica, Murilo, segundo eliminado A musiquinha que os caras colocam Tira um sarro até dos próprios panamanas Olha só, entortó, ixi ixi Dos pecados o errores Viene a batear José Macías Panamá contra la pared, pero por la mínima diferencia 1 a 0 Este juego va a tener un final cardíaco 92 millas, fuertes rectas De Murilo Bumea Se mete el derecho nuevamente Adentro Y le gritan al toro Deja de pegar tú Bebe O chumpacito hacia atrás Estran tirándole al segundo Le tiró tarde a esta recta afuera A 92 millas Pichéu fue fuerte A ver a quien trabaja para el campo corto Viene esta ataca Vamos por primera Ando en primera Y se acabó la partida del séptimo Que maravilha de trabalho Valeu Murilão Valeu Tanaka Esta ai agarra Agarra a cara de gente que esta focado E esta ai as nossas mamas que esta acompanhando ali CondPressando a love Tira a compara